Las raíces de la música norteña se mantienen vivas en Nuevo León a través del llamado fara-fara, con ejecutantes de acordeón, bajo sexto y tololoche o contrabajo, quienes a pesar de las nuevas corrientes y ritmos, preservan el repertorio de canciones clásicas del folclón norestense. Para mí, el tocar la música norestense es algo muy bonito, ya que estamos tratando de rescatar la música, que no muera, porque ahorita se está viendo mucho que está sobresaliendo la banda y todo eso. Para los integrantes de fara-fara norte, es un orgullo y un gran compromiso mantener en el gusto popular esta música, símbolo de identidad en el noreste de México. Pues siempre nosotros con la misión de rescatar la música norestense, la música norteña, de que prevalezca o de que tome fuerza debido a las corrientes de música novedosas o de la actualidad que están entrando. Para mí, como lo repito, es una satisfacción poder representar este tipo de música y dejar que no muera, o sea, seguir luchando para que viva por más generaciones. Los jóvenes músicos fueron ganadores el año pasado de la primera muestra estatal fara-fara de Nuevo León 2015. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León. Notimex. 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 ¡Gracias!